Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos a este subcanal. Hoy, miércoles 27 de octubre de 2021, conmemoramos a Santa Emelina. Nacida alrededor del año 1115, Emelina llevó una vida solitaria. Como hermana Lega, en la abadía cisterciana de Bonlacourt, situada en la comuna de Longville, vivió una vida de grandes penitencias, absteniéndose de alimentos y líquidos tres días a la semana, usando un silicio y una cadena con garfios, y andando descalza en invierno y en verano. También llevó una maravillosa vida de oración, comulgando constantemente con Dios y recitando los salmos frecuentemente. La fama de su santidad se extendió rápidamente y la gente venía a consultarla desde todos los alrededores, especialmente cuando oyeron hablar de su don para profetizar. Emelina los recibía con paciencia y humildad, aconsejándoles sabiamente y logrando la conversión de muchos. Finalmente, agotada por sus trabajos y penitencias de toda su vida, esta santa mujer fue a su recompensa eterna en el año 1178. Tal era su fama, que en su tumba se ha colocado una llama ardiente eterna. Oremos Oh Dios, tú nos regocijas cada año con la fiesta de tu bienaventurada sierva Emelina. Concédenos que al honrarla con estas festividades, también podamos imitar su ejemplo en nuestra conducta. Amén. Amén.